Hola, aquí están los de segunda parte al capítulo número 1 de la tercera temporada del Ministerio del Tivo. Así que disfrútalo. No sé quién sabe tomar fotos. Toma la foto ahora. No, 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 no. Bueno, a lo mejor pusieron a una mujer así para distraerla. Puede ser también. Tal vez ella es mala, nunca es fuma. También puede ser, tipo Lola. Ajá. Que se volteó, o Irene que también en su momento se volteó. Y si ya se volteó de banda, entonces el amor quiere que lo siga para contar el porqué o algo así. Puede ser, pero no tengo ni idea. Ay, como un psycho. Ok, ok, asusté, emoción. No, 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 no. Ay, no. Ay, ay. No, 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 me digas que ahora me van a matar a Pachi y no, lo van a matar a todos. No, 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 no. No, no. Ahí está. Vamos, Alonso, corre, al oso. Ajá. Métese por la detrás. No, pero métese por la detrás. Ah, no. Pero entonces lo que quieren matar es a Pachino. Tal vez no quieren. Bien. A través de vuestra cabeza se podrá ver el paisaje. ¿Ah? Bien. Bien. Para amarlo. Ahora, ¿entonces qué hable? Yo y yo vamos a tener una conversación la mar de interés entre. Por favor. ¿Pero que deberíamos llamar a Salvador? Esto es un secuestro, nunca vamos a tener este hombre aquí. Este hombre ayudó a matar a Marta. No se va a volver, que esta no me diga por qué. Ahora no pasa nada, ¿eh? Porque yo me voy a hacer entender perfectamente de él. ¿Quiénes sois? ¿Por qué seguís a Litchcock? ¿Qué macho? ¿Quieres que se diga? ¿Por qué me traes a Marta, hijo de puta? ¿Por qué? ¡Vacino, por favor! ¡Vacino, por favor! No volverá a hablar en la vida. Yo también estoy lista para que hable. No uso habla. No, quédate por su... No, Amelia, no sé. Por eso celebramos y buscamos un tránsito. Si vais a seguir hablando en el labo, mejor callaos. ¿Tienen el teléfono? ¿El teléfono tiene tránsito? Sí, no vamos a retirar nada. Hola, conté. El objetivo no era que confiese. Entre otras cosas. Porque sí la quería muchísimo. Sí, wow. Amelia está sola. No. Amelia, no vamos a estar sola en estos momentos. Estoy preocupada por todos. Exacto. Yo también. ¿Qué cómico? ¿Dónde está Ernesto? Prefiero obsesionarme ahora que la mitad de ustedes. Claro, es que él es... Él es el personaje de la película de Alphage Hitchcock. ¿Se llama esa película? ¿Usted da un poquito para el libro? ¿Perdad a ver que se lo diga? ¿Se le ha ido de las manos? Red Window. Es una película de Alphage Hitchcock. También. Lo veo. Le dije que pasaba algo. ¿No? Sí, donde... Pero dice, creo que es algo así. Se rompe la pierna y no puede moverse a su casa. Lo que hace un piador a la vecina. Y entonces encuentra algo de la otra. De una su vecina. Perdón, ¿y qué hace usted aquí abajo? ¿Que por qué está aquí abajo? Te estoy buscando dos servicios. Hay unos baños arriba, al lado de los despachos. Gracias. Pero sigue, Leirena. Voy inmediatamente. ¿Me le llamo, Leirena? ¡Ay! ¡Ah! ¿Ves? Este está infiltrado. No, ya sabemos. Nada. Y rastro. ¿Qué puede ser? Si bajó hace media hora. Le debe estar persiguiendo por los puertos. Hemos dado aviso en diferentes épocas. Todos los funcionarios están... Ahora van a pensar que era en la paso aro. Exacto. Chino. Vamos a ver. Amelia me llamó para que viniera. ¿Qué me jodas? Ella ha hecho lo que tenía que hacer. Un asunto tan curto. No se puede resolver a espaldas del ministerio. No, ya lo resultó ella. Al margen de sus compañeros, de sus amigos. Chino. ¿Me dices que puedo confiar en ti? Cuando me digas la vuelta, ¿qué haces? ¿Llamas al ministerio? Solo me ha llamado a mí. No lo sabe nadie más, por ahora. Como ya sabíamos, planeaba algo contra Hitchcock. Quiere secuestrarle en el estreno de su película. ¿Tú sabes lo que eso significa? Estamos en plena guerra fría. ¡Oh! ¡Oh! Ahora todo tiene sentido. Las consecuencias son imprevisibles. Hay que volver al ministerio. Irene, ¿qué sabemos lograr? En el caso que tenemos encima, todavía se preocupa de ese pobre Bañil. Oiga, me preocupo por lo que me da la gana que para eso es mi jefe. ¡Ya va a tener razón! Francisco Morales, Bañil. Nacido en Cantipalo en 1964, casado y sin hijos. Recientemente operado de próstata. Ya. ¿Y cómo explicar, Guayman? Es un regalo de su disfruta madre. Le gusta trabajar escuchando a Sabina. Bajó al pozo buscando un baño. Casi se lo hace encima. Bueno, pues a mear. Al barrio de frente. Que no se puede andar por el ministerio como Pedro por su casa. ¿Qué? Está muy emocionado. Es que se lo hace todo emocionado dramático. Porque él lo podría llevar y ya, pero... No puedo con su silla. No puedo. Así que quiero secuestrar a Francisco. ¿Para qué? Pero porque matan a Marta. Si lo que quieren es a Hitchcock. Exacto. El partido quiere que Hitchcock rodea una película propagandísima para el régimen. ¿Y cómo piensan convencerle que haga películas para ellos? ¿Por qué don Alfredo tenía un carácter? Una mujer enferma. Una mujer enferma. Hace unos meses le detectaron un cáncer de mamá a su esposa Alma. Y prometerán que tendrá a todos los médicos del país a su disposición. ¿Cuántos cuentan en Estados Unidos? Sí, hay mucha comida, pero con ventana se muerda. ¡Habos los dos! ¡Habos los dos! ¡Habos los dos! ¡Habos los dos! O sea... Yo voto porque Isolador se quede con esta silla por siempre. Yo también. Aún cuando se le mejore la pierna en esto que se mueva en la silla. Sabemos que intentarán secuestrar a Giscos y finalizan la proyección de la película. Ustedes se adelantarán a ellos. ¿Pero cómo vamos a conseguir que salva del palco en el que estará soltado? No, nosotros jugamos con una ventaja que la KGB no tiene. Sabemos que en el estreno de Vertigo en el Festival de San Sebastián la película se proyectó con un final distinto al que conocemos hoy. ¿Tiene mi idea? Es una secuencia que Giscos se llegó a rodar el mismo pero que tuvo que incluir por matarlo de los productores. En realidad es una secuencia que dura apenas dos minutos pero sabemos que Giscos se levantó de la butaca y abandonó la sala. Justo en ese momento Giscos saldrá del barco y Amelia le comisera para que le acompañe a rodarse. Amelia, las campanas. Esa será su serie. Creo que es otra película de él. O sea, sería chévere que hubiésemos visto como todas las películas de Lo Varias y pudiésemos agarrar todas las referencias que seguramente hay en este episodio. Sí, he visto alguna. Es una de él. A man who knew too much, creo. Digo que... Pero es que todas las películas son como de thriller, ¿no? Sí. Solo quería saber cómo llaman su novia. A ver, Marta. No muy bien, creo. Sabe que no puede hacerlo de su madre. Además, según esto, no hay puertas al 21 de julio del 158. Hasta dentro de mucho tiempo. Porque siempre es tan difícil para ver las diantes cuando lo hagan. Amelia os toca. Voy para allá. Todos esos sufres. Qué bello el vestido de Amelia os he. Siempre. Como dijimos al principio del capítulo. Sí. No se. No se. No se. No se. No se. No se. Esa es la escalera. Si. Y otra vez la escalera. Pechino, te estás extrayendo, Pechino. Pero no sé si su mente... Si de verdad es... Si. Exacto. Pero es risa. No quiero ser quien estaba antes. Por favor, no me conocí. Tiene que estar ahí. Ay, qué bella esta escena. Sí, pero se sabe que está ahí. Aunque yo soy team Amelia y Pechino, pero esta escena está bien bonita. Es espectacular, sí. Es que está filmada muy bonita. O no, ahora podría ser un sueño. Y además... No sé, no estoy segura ahora. Ay, yo no sé a ver tampoco, que se me está imaginando del todo. No sé, que hay... Ya. Pero tal vez veo a Pechino que sigue estando en aire. Regativo. Pechino, contesta. No, si está ahí. O no sé. Pero si está ahí, si mi hijo está ahí mala. Sí. Sí. No hay. Ay... Nunca hubo un... No. No. No hay que hacerme la puerta. Tranquila, conocemos a Nantes. No podrán acceder a Gitchcock. ¿Lo harán? ¿Quieren que lo hagas tú? ¿O me matarán a mí y a mi padre? No puede ser. Esto no me lo esperaba. No sé si confiar en ella, pero no la conocen. Exacto, yo tampoco. Además, los rusos... O sea, los rusos saliendo del ministerio, prefieren simplemente pelearse con Estados Unidos. Exacto, no sé. O sea, no digo que no, pero... ¿Tú crees que Pacino traiciona el ministerio? No. No, yo tampoco, porque si no, ahí sí ya no tenemos Pacino ni Julián para esa temporada, o sea. No, es que no... No sé, no creo, no creo. No. No, no sé. No sé. No sé. Se volvió a firmar Riot. Está decidiendo que hacer. Para mí es tan malo. Sí, para mí también. No confío nada en ella. Sabía que no me fallarías. ¿Y los rusos? A punto de llegar. ¿Dónde está Hitchcock? Sí, no. Tan malo. No podemos traicionar al misterio. Ajá. ¿Estás loco? Nos matarán a todos. Todo ha sido un daño, ¿verdad? Dije que ya no funcionaría. Te faltaba. Si por eso Pachino dijo al principio que no estábamos en los periódicos todavía. Tu padre es así. Exacto. No puedes con nuestra patrulla. Exacto. Boom. Necesito te ayudar. ¿Quién está detrás de todo esto? Pelicueta. Esas chopaditas no tienen ni idea. Entonces, ¿quiénes sois? ¿Dónde? ¿Lo va a dejar ir? Mi puta vida. Hola. Marta ha escapado. Repito. Marta ha escapado. Sí, es que al final Pachino siempre ha sido muy de desevitarse mis sentimientos, mis emociones. Sí, es verdad. Pero ahora me preocupa el obrero este que se estaba inmiscuyendo del ministerio. ¿Han hecho un excelente trabajo? ¿Han hecho un excelente trabajo? ¿Han hecho un excelente trabajo? ¿El cabello de Pachino? ¿Qué le pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora lo tienen algo otra vez? No entendí. Ya que se debe este convite, pues se debe a que me vas a trancar bastante. Te invito con el que traes. ¡Me saludo! Esa pelo es una peluca donde vaya. Sí, no sé por qué se lo pusieron. Yo tampoco. Bienvenido. No lo entiendo para nada. Con bello que se vea. Sí, con el cabello corto, sí. Con el cabello corto. Aquí viene la cosa. Uy. ¿Qué tal si esto está conectado con lo de los rusos? Me imagino que sí. Me imagino que sí. Me quiero decir que ese tipo se quedó allá adentro. Me ha decidido cuenta. Exacto. ¿Qué huele así? ¿Qué tipo de ese ruso? Ajá. De los ochenta. O trabajar con la de Marta. También. Marta puede ser la nueva Lola, que... Sí, ¿dónde estará la Lola, Lola? Exacto. A ver, se me presenta. No importa. Liberando al tipo. Ahí está. Ah. O sea, pero que... No digo que lo va a matar. Oh. Porque abrió, habló. Pero entonces si es uno de los rusos, realmente que va a matar a este. ¿Por qué habló? Pero dicen que esta salida es un principio con la intención. Wow. Muy bien. ¿Eh? Tres, tres. Tres, tres. Fue algo, pero... Fue así en las manos. Qué interesante esta temporada también. Sí. Sí. Empiezo así con este misterio de Estados Unidos. La temporada pasada, el enemigo era Estados Unidos, en esta es Rusia. Son rusos. ¿Ah? No. A ver. La verdad que... Bueno, como probablemente vieron durante el capítulo, no. Me encantó. Pero es que... Es que como estaba afirmado, me encanta todo el homenaje que le hicieron a Alfred Chichkov. Que, este... Yo no me he visto todas sus películas, pero sí me he visto algunas. Y... Y algunas sí las agarré. Eh... Las escaleras. El vértigo. Eh... Después estaba... Cuando... Haciendo... Cuando el russo ataca a Pachino, el... Tienes... El psycho. Después estaba... Ajá. El... 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 El personaje de... De... De Salvador es el de Rear... El nombre... Rear Window se llama en la película. Y es con Jimmy Stewart. Este... Y es eso, pues. Es de fotógrafo que... 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 Que se le rompe una de las piernas. O las dos piernas. No me acuerdo de él. Pero... Que... Ajá. Que él está como que... No tiene nada que hacer. Entonces en su casa. Y entonces empieza a vigilar a... A sus... Eh... Vecinos. Entonces siempre piensa que alguien... Que uno de ellos este es como que... Malo. Exacto. Creo que termina siendo verdad. Si no mal recuerdo. Después... Para mí... Esta película... No me la he visto. Que es la que se llama... The Man Who Knew Too Much. El hombre que sabía mucho. No me la he visto. Pero sí me he visto... La escena final. Porque me la mostró en la universidad una vez. Porque era como que... Para mostrar suspenso. Que... Y me acuerdo mucho de esa escena. Porque era como en un teatro o algo así. O un... Pero... La cosa era... Que esta pareja... Tenía que parar... Eh... Un asesinato. Y... Y lo que decía el asesinato. Era como que unos platillos sonando. Pum. Lo que hacía que ellos... Lo que... Lo que no podía sonar. O algo así. O apenas sonaba. Ellos tenían que hacer algo. No me acuerdo ahora bien qué era la cosa. Por eso me recuerdo eso. Porque era la cosa que le decían a Amelia. Las campanas. Ajá. Pero... Wow. Y después todas las escenas del carro. Me recuerdan también a Psycho. Que así son... Estuvieron firmadas en Psycho. Las escenas del carro. Exacto. No. De verdad que la... El estilo que eligieron para este... Capítulo, episodio. Estuvo muy bueno. De verdad que... Bellísimamente grabado. Cimentográficamente. También todas las tomas espectaculares. Y bueno. Si era así como... Exacto. Con la inspiración de Hitchcock. Porque bueno. Parecía Hitchcock en el episodio. Estuvo de verdad increíble. Como la réplica de su estilo. Por decirlo así. Eh... Si no y... Además fue... Para mí fue... O sea... Si aunque Hitchcock no hubiera salido. Era... Era... Fácil de entender. Porque tú y yo al principio del capítulo. También estábamos así como... Hmm... Esto parece... Como que una película de Hitchcock. Totalmente. Exacto. Entonces lo... Lo lograron... Transmitir súper bien. Transmitir. También lo otro que me gustó muchísimo... Bueno... O sea... Súper raro que todavía estamos con el misterio de... Cómo falleció Julián. Y todo eso. Sabemos que fue una misión. Nos dieron hasta cuál fue la misión. No sabemos por qué. Bueno. Se inferimos que Fáca se quedó ayudando a alguien. Porque vimos que estaban como en un campo de guerra. Eh... Campo de batalla. Perdón. Eh... Así que bueno. Cris. Esto nos lo van a estar contando en los próximos episodios. Y bueno. Ya sabemos que definitivamente Pachino va a estar... En este ministerio del tiempo del 2017. De ahora en adelante. Si. No. Eso de Julián me tiene mortificada. Si te digo algo. Si. Eh... Porque... O sea yo no... Yo no quiero que él se muera para nada. Yo tampoco. Y fue como hecho medio raro. Y no sé si es porque no tenían al actor y no... Y no lo podían hacer para nada. Pero entonces en ese punto es algo así como que... Entonces para qué lo trajeron de vuelta. Eso mismo iba a decir. Como si ya él tenía este compromiso previo con esta serie. Y lo sacaron casi... Que por la mitad... No. Como tres, cuatro capítulos en la temporada anterior. ¿Verdad? Antes de que regresara. No. Lo sacaron por mucho. Por la mitad de temporada. O sea bueno. Él aparecía desde cuando. Pero o sea él vuelve, vuelve así oficial como en el capítulo 7. Exacto. Matarlos bien. Es muy drástico también. Es bien drástico. Sí. Yo no sé. Para mí que... Para mí que esto va a ser un misterio... Puede ser un engaño también. De la temporada. Ajá. Para mí algo va a pasar o algo pasa que... Que Julián no esté muerto. No sé. No me lo puedo imaginar exacto que esto sea el final de Julián. De verdad. Exacto. Como la otra vez que él se fue. Pero en verdad falló con ayuda de Salvador y no sé qué. Y todo eso. Entonces quizás esto es algo también como planificado para este... Para eso. No sé. Puede ser. Todo es posible. Ojalá. Ojalá. Esperemos que sea así. De verdad que sí. Porque es que... El actor si estaba porque lo vimos al principio en las batallas. O sea pero lo vimos que sin dos o tres escenas. Y después no lo vimos más porque después la cámara se vuelve Julián. Exacto. Este... Y después ese agujero negro que pasa al principio es súper raro. Que por qué pasó. Sí, exacto. Todavía no sabemos qué es eso. Por qué pasó. Eh... Y lo raro es que cuando ellos ven la puerta por la donde... Entraron a la visión donde fallece Julián supuestamente. Eh... Estaba como la... Exacto. La pared estaba... Comida. Entonces imaginamos que es por la explosión esa. Y de la toma esta que vemos como alguien aferrándose así a un borde de una puerta que creemos que es Alonso. Pero también no entendemos eso. Entonces será que ese... Agujero negro le quiso poner ya esa explosión. Eh... La causaron los rusos quizás. Ahora con el infiltrado esto que tienen por la construcción. Para que... Tomar poder sobre el ministerio del tiempo. Y hacerle competencia a la... Lo que estaba pensando era que le iban a hacer competencia a la empresa esta de Estados Unidos. Que tenía la broma privada de viajes en el tiempo. Pero al final no tiene mucho sentido. Porque ya como que acabamos con esa empresa en la temporada pasada. Así que no sé. Si está relacionado. Y por lo que están... Por lo que dan a entender. Incluso no tienen su propio ministerio del tiempo. Exacto. Su propia forma de viajar en el tiempo. Y no saben sobre viajar en el tiempo. Ajá. Exacto. Porque el resto que están haciendo esto son... Son los del año 58. Exacto. Los de los 50, 60. Ajá. Tampoco saben mucho de muchas cosas de tecnología de hoy en día. Pues entonces... No sé. Está como raro. Perdón. Volviendo Julián. Ajá. Es que me parece tan raro. Porque si tú tienes al actor por lo menos para un día. Para que haga dos o tres escenas. Y lo tienes que matar. Para mí tú muestras la escena donde él se muere. Exacto. Para hacerlo claro. Déjame buscar aquí. Voy a buscar aquí en la computadora. Eh... Pero bueno. Entonces a ver. Tenemos a Marta que ahora es la nueva. No. Marta Plástico fue hasta 2016. Y esto se estrenó en 2017. Hmm. Está raro. Sí. La segunda temporada terminó en diciembre de 2016. Está raro. Y el Ministerio del Tiempo. A menos que el actor no haya querido regresar. También puede ser así. Que puede pasar. Que no es raro. Tampoco. Para lo que estamos acostumbrados. Vamos a ver. Y la temporada 3 del Ministerio. Se estrenó en junio de 2017. O sea tuvieron seis meses igual. Hmm. No sé. No sé. No sé tampoco. Pero a ver. Amelia viene de tener dos personajes amorosos a tener cero. ¿Qué pasó aquí? Pues. Exacto. Pasó. O sea. Me gusta. Me gusta la historia de Pacino. No. Esta. Esta. Esta historia de que él está enamorado de esta chama actual es la mala. Me parece que va a ser un buen. Eh. O sea. Como que una buena trayectoria para ese personaje de ahora en la delante. Pero yo todavía estoy. Y. Como hemos dicho. Durante todo el capítulo. Como que. Epa. Tienes que estar con Amelia ¿no? Ya a mí me lo dieron. Exacto. Me lo dieron. Ahora no me lo pueden quitar. Sí. Exacto. Ya ahora. O sea. Definitivamente. Si Julián está muerto. Y Pacino vuelve al futuro. Como que. Tienen que estar juntos. O sea. No hay otra opción gente. No. Nos conformaremos con nada más. Este. Y tienen que darnos una historia de amor. Porque sí. Está Elena y. Elena ¿es verdad? Sí. Elena y Alonso. Pero. Al final Elena tiene sus dudas. Y no quiere aceptarlo en el ministerio. Entonces sabemos que es algo que quizás no va a funcionar para nada. O no va a funcionar por mucho tiempo. No sé. Ojalá. Ojalá. Yo espero que sí. Porque yo quiero que Alonso sea feliz. Y Alonso merece ser feliz. Y Amelia también. Lo que. También es un poco raro ahora. Recuerdo que Alonso le menciona. Que ya él sabe de las fotos estas de Amelia con Julián. Ajá. La del casamiento y la que ella aparece con el bebé. Pero. Yo pensaba que así como los libros se borraban. Eh. Cuando cambiaba algo en la historia. Las fotos también cambiaban. Ajá. Entonces. Eso es lo que me parece un poco extraño. Bueno. Él dice. Él dice eso y después dice. Dijo. ¿Su futuro cambió? Y Amelia le dijo que sí. Mmm. Ok. Pero yo no sé si está hablando del futuro que cambió. Que de repente ahora está la foto nada más. Que salen ellos dos y no hay bebé. Exacto. O si de verdad es un futuro que no está Julián. Para nada. Exacto. Sí. No sé. Tampoco. Espero que. Que vuelan como que a esto. Y que no simplemente no sea como que ya. O por lo menos muéstrame la foto ya. ¿Me muestras la foto ya? Ok. Exactamente. Nos quedamos tranquilas. No hacemos preguntas. Ya diga. Bueno. Que cambió por completo. Todo va a estar bien. Exacto. No sé. Cien por ciento. Tales. 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 Puntura ha tenido esa conversación De que cambió la cosa Exacto, no sé Pero de verdad que está súper interesante Esta temporada como inició De verdad que, o sea, nunca nos ha decepcionado El Ministerio del Tiempo Es de verdad Demasiado bueno Es demasiado bueno, exacto Y no entendemos por qué lo cansamos Bueno, quizás el costo de producción era demasiado alto Porque hoy le estaba pensando, el episodio de hoy Conchale Yo siento que producirlo debe haber sido Bastante costoso O sea, no tanto por la época y eso Sino también como estaba filmado la edición Todo eso como No creo que Que haya sido tan barato Pero es que yo no creo que fue cancelado La cosa es que nunca, o sea, terminó la tercera temporada Y después no se dijo No se dijo nada, o sea, no se dijo si estaba cancelado Si estaba renovado o nada, o sea, estaba como en limbo Eso me parece hasta más estresante Pobre gente, por ustedes, pónchale De verdad lo que les hizo pasar Exacto, esto para ustedes que vieron Esto en el tiempo real Debe haber sido horroroso Y aparte que esta es una serie Sumamente popular Ya una vez que he estado en Netflix Muchas personas que yo conozco La han visto Y a todo el mundo le ha encantado De hecho la gente a veces es como que Quieren hablarme de cosas De la tercera temporada Y yo como ya va Todavía no hemos grabado la tercera temporada Como cálmense Yo les aviso Cuando podamos hablar Gracias O quieren decirme como Oh, ¿viste el episodio en que pasa? ¿Qué cosa? Y yo, shit No sé Es una serie en la que la gente De verdad como que se apasiona Y le encanta Porque a quién no le gustan Los viajes en el tiempo Sinceramente Y de hecho que la forma En la que ellos lo hacen Es una forma tan particular A la que hemos visto antes Que de verdad Lo hace algo único Sí, no Pero y también están siendo Súper como críticos Con la cuarta temporada Pues porque se sabe Que viene Pero no se sabe Con todavía quién está No sé Exacto O sea, supuestamente Es el año que viene Pero no se sabe cuándo Ya sabemos Si vuelven los actores principales O sea, por lo menos Yo necesito que vuelva Aluncio y Amelia Ahí me quitan Aluncio y Amelia Y ahí sí ya Sí ya, no Este Ay no, pero también Salvador y Alia Ah Exacto Sí, es que No todo Que esa es otra particularidad De esa serie Que tú de verdad Te enganchas con todo el elenco O sea, no tienes como Un personaje favorito No, a ti te gustan todos ¿Sabes? Entonces eso también Me ha gustado mucho De esta serie Porque Aún cuando falta un personaje O intercambian a otro Siempre tienes a A gente que Que te gusta Pues entonces Como que eso Medio balancea El sentimiento De falta del otro personaje Sí, tienes toda la razón Es verdad O sea, porque Este Exacto A veces tenemos a Velázquez A veces tenemos a Pachino A Julián O lo que sea Este Pero Pero sí Bueno, por lo menos Todavía nos queda Toda la tercera temporada Exacto Para disfrutarla Y Sí, 100% Que ellos se vayan arreglando De ese lado Y que empiecen ya A ser la cuarta temporada Pero sí Buenísimo Y bueno Esto fue nuestra reacción Al capítulo número 1 De la tercera temporada Del Ministerio del Tiempo Espero que si les haya gustado Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook Como siempre En la cajita de descripción No se olviden de darle like A este video Y suscribirse Chao Bye Bye